Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Que no lo puedo evitar, algo que brota de mi alma, que no lo puedo negar, hay algo nuevo en mí Que no lo puedo evitar, algo que brota de mi alma, que no lo puedo negar A Dios, mi oración, cuando llorando te rodía, le pedí a Dios A mi nuevo corazón, limpia las manos por favor, mirando con ternura, Él me respondió Yo soy el Dios de amor, ahora recibe los suéteros de la salvación Hay algo nuevo en mí, que no lo puedo evitar Algo que brota de mi alma, que no lo puedo negar Hay algo nuevo en mí, que no lo puedo evitar Algo que brota de mi alma, que no lo puedo negar Paso, en mi oración, cuando llorando te rodía, le pedí a Dios Dame un nuevo corazón, limpia las manos por favor, mirando con ternura, Él me respondió Yo soy el Dios de amor, ahora recibe los suéteros de la salvación A mi nuevo corazón, limpia las manos por favor, mirando con ternura, Él me respondió Yo soy el Dios de amor, ahora recibe los suéteros de la salvación Yo soy el Dios de amor, ahora recibe los suéteros de la salvación Y esto es tuyo A ver, soy Y esto es tuyo Desde tu formación Él ya tenía un lar El Señor te marcó Cuando puso su gracia Solo que pasaste felicidad En muchos corazones Y quiere que día a día Él te enamores Cristo en la perfección Te formó con puertas de amor Y algo no debes olvidar Que te ama hasta el final Gracias le damos a Cristo Porque siempre te protege Mándas tu joya preciosa Y hoy estás aquí Desde tu formación Él ya tenía un plan El Señor te marcó Cuando puso su gracia Sobre ti Pasaste felicidad En muchos corazones Y quiere que día a día De Él te enamores Él te hizo la perfección Te formó con cuerdas de amor Y algo no debes olvidar Y algo no debes olvidar Que te ama Hasta el final Gracias le damos a Cristo Porque siempre te protege Mándas tu joya preciosa Y hoy estás aquí Él te hizo la perfección Te formó con puertas de amor Y algo no debes olvidar Y algo no debes olvidar Que te ama Hasta el final Gracias le damos a Cristo Porque siempre te protege Mándas tu joya preciosa Y hoy estás aquí Mándas tu joya preciosa Mándas tu joya preciosa Y algo no debes olvidar Mándalo 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 León de Huda